Hola amigas y amigos de YouTube, les traigo un corto video de cómo consultar cualquier número catastral en Colombia de cualquier predio o lote, ya sea rural o urbano, excepto con las poblaciones o ciudades de Bogotá, Medellín, Departamento de Antioquia, Cali y Barranquilla, ya que ellas manejan un número catastral diferente. En la descripción les voy a dejar el link a este video https geoportal.igac.gov.co Este es el portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, además de aceptar vamos a ver aquí varios ejemplos. Aquí hay un menú que lo vamos a ver en este momento, aquí se pueden ver una galería de mapas base para los que les interese el tema de mapas pero aquí vamos a hablar solamente de la ubicación de un predio. Inicialmente se puede ubicar de manera visual y después se selecciona y se consulta. Entonces vamos a manera de ejemplo entrar aquí a Sogamoso a un predio y le vamos dando el scroll con el mouse para poder llegar al predio que deseamos buscar. Necesita una conexión interna bastante pero bastante buena para que esto funcione bastante bien. Y por ejemplo hemos encontrado este predio que es un cuadrado vamos a donde está aquí la antena, le hacemos un clic que llama Identificar Predio, escogemos el punto con el clic izquierdo del mouse y lo señalamos. Aquí nos da toda la información catastral de este predio como el código del departamento, el código del municipio, el código predial nacional, el código predial, el destino económico, o sea para qué se puede utilizar ese lote, la dirección que es calle 13 número 7B71, el área del terreno 379 m2 y lógicamente pues no está la información de los propietarios. También hay otras maneras de buscar el predio y es copiando esta información, vamos a darle control C, si ya sabemos la información del código predial, vamos aquí donde está la lupa, colocamos control B, lo copiamos y le decimos buscar. Nos señala el mismo predio y esto se puede exportar a bases de datos, a bases de datos como GeoData y a bases de datos tipo GeoJSON. Esto pues para cuando manejamos bases de datos bastante grandes. También está la referenciación por consulta por coordenadas X, Y, Z, que puede ser por coordenadas magnacirgas, por longitud o por latitud. Por ahora vamos a concentrarnos en la búsqueda por dirección. Entonces para buscar por dirección nos concentramos acá, damos en esta pestaña clic, vamos a buscar el departamento de Boyacá, el municipio de Sogamoso, volvemos a dar clic, está al final, esto está por orden alfabético, acá está, y vamos a editar la dirección. Para las calles solamente ponemos C mayúscula para las carreras, ponemos K de kilo también mayúscula, en este caso es 13, no hay que digitar ni número ni ningún símbolo, 7B71 y le decimos buscar. Entonces si ya tenemos la dirección, él nos arroja aquí bastantes resultados, y buscamos la dirección que acabamos de digitar aquí en medio de toda esta información. Puede ser un poco tedioso, pero es importante que coincidan las dos direcciones. La buscamos aquí visualmente, con el mouse vamos bajando en este listado de direcciones, y aquí la hemos encontrado, calle 13, número 7B71, le damos Enter y nos lleva a esta dirección o predio. También podemos hacer esto para predios no urbanos, en este caso lo urbano está marcado con color amarillo, lo hacemos para predios rurales. Aquí por ejemplo esto es un predio que puede ser un lote que no está construido, entonces vamos igualmente, le damos aquí identificar predio, nos paramos ahí, y él inmediatamente nos trae el código predial, el código predial nacional, el uso económico que es un predio agropecuario, no tiene dirección porque queda en una vereda, y que tiene una hectárea 8,360 metros cuadrados. Espero que les haya servido este video de cómo encontrar un predio en Colombia. Chao, chao.